Buenas tardes a todos. Esta semana no hemos hecho vídeos de las clases, pero os dije que alguna sorpresa caería. Y en este caso, para hacer este vídeo, me voy a ir a la escuela. Que comienten los juegos del baile. Esta semana hemos querido hacer videollamadas. A nosotros nos ha venido muy bien y creemos y deseamos que a vosotros también. Simplemente vamos a hacer una recopilación de lo que hemos recogido para que vosotros, alumnos, tengáis un recuerdo. Y para los que nos ven en las redes sociales, que veáis un poco lo que hemos hecho, si os apetece. ¡Laura! ¿Aquí no le va? ¡Es un buen español en el mismo barrio! ¡Claro! ¿Y no visteis cuándo nevo? ¿Me vais a mandar más cosas? ¡Sí! Me mandáis lo que sea, ¿eh? Tortilla de patata, ya os digo, tortilla de patata me viene muy bien. Pero un dibujo también. Por whatsapp, por whatsapp. Una tortilla de patata y un brownie por whatsapp. Decírselo, decírselo a mamá que ellas saben cómo hacerlo. Yo no. Pero ellas saben cómo mandarlo por whatsapp. ¿Vale? Decírselo que me lo manden. El plato interestelar de calamadre. Yo tengo muchas, muchísimas ganas de veros. Muchísimas. Mira que yo, mira que yo no soy de abrazar. Que sabéis vosotras que yo no soy de abrazar. Pero tengo ganas de azaros una chuchona y apretado a cada una. Cuando coja no voy a soltar. Voy a coger a una y la voy a chuchar así. Y me la voy a comer. Si yo estoy bien en casa, no me importa estar en casa. A ver, a veces me aburro. A veces me aburro. Claro, ¿cómo no me voy a aburrir? Pues igual. Ya estamos, chicas. Mientras que estábamos en la clase, ¿os acordáis que se empezaron a apretar los móviles mientras que dábamos clase? Y yo al día siguiente recogí mis cosas y desde entonces yo llevo en mi casa. O sea que fuisteis las últimas fusionitas que nos vimos. ¡Enhorabuena! No te entiendo nada, Marina. La veo ahí haciendo gestos. Pero si es verdad que, hombre, estos días, por ejemplo, podemos aprovechar para flexibilidad, para estirar. Sí, además como que te lo pide el cuerpo más. ¿Has hecho los vídeos? Es que primero os pasé los vídeos por el grupo y luego ya Laura los subió a YouTube. De los ritmos. ¿Os habéis enterado o no os habéis enterado de cómo tocarlo? ¿O no? Es que ya no he entrenado de nuevo. Si lo digo porque cuando volvamos a la escuela, el primer día me voy a llevar una tabaque. Y luego de entrenamiento os podéis seguir haciendo las dos clases primeras que os pasé. Que ahí tenéis mucho entreno. Ahí tenéis mucho entreno. Es casi todo lo que hacéis en clase conmigo. Pues se hace todo más chiquitito y más veces. Intentar seguir haciendo puentes, seguir haciendo pinos. ¿Ves? Ya me habéis contestado cada una una cosa que podéis hacer. Y bueno, ¿y por el resto qué tal? Bien. ¿De casa no habéis salido, no? No. Pues las pelis son muy bonitas. ¿Os habéis visto todas las pelis ya que existen, no? Pues ahí voy a... En este mismo sitio lo voy a grabar para que me veáis. ¿Vale? Es importante que entrenéis, ¿eh? ¿Estáis entrenando o no? Sí. ¿Qué bien? Es que no tengo nada pues entreno con mi madre y mi madre que hace un abuso y sonido. Bueno, chicas. Nos vemos. Vale. Portaros bien. Gracias. Ayudad en casa. Ayudad en casa. Que hace falta que ayudase ahora. Y que muy prontito estamos otra vez entrenando todos en la escuela. Que ya estamos en mayo. Así. Sí, sí, así. Hola. Ah, por el ordenador. Claro. Sí. Y escucha entonces, ¿la semana que viene os apetece que nos veamos otro ratito? Vale. Pues yo me quedo en casa, pero sí me quedo bailando. Pero sigo bailando. Gracias a todos los que habéis intervenido en estos vídeos y en estas videollamadas. Ha sido súper reponedor. A los que no habéis podido, sé que lo habéis intentado y sé que sabéis que estamos cerca. Estoy deseando volver a veros. Confiad. Porque antes de lo que pensáis, estaremos todos juntos bailando de nuevo. Espero que os haya gustado. Y la semana que viene volvemos con los tutoriales. Estad preparados porque traemos cosas en nuestra línea innovadoras. Pero no me quiero ir sin decir algo. No todo el mundo puede decir que tenga tanta gente a su lado como vosotros. Padres, madres, tutores, alumnas, alumnos, profesores, familia, amigos, amigos de Facebook, de Instagram, a los que no se sabe que estáis, pero estáis a todos. Me siento orgullosa de decir que yo lo tengo. Me siento súper especial de saber que estáis todos detrás de la cortina. No me cansaré de daros millones y millones de gracias. Simplemente me quiero despedir esta semana dando las gracias a mi equipo porque es el mejor equipo que puede tener alguien. Gracias por seguir mis locuras cada día. Gracias por vuestra aportación desde hace 16 años en este proyecto. No todo el mundo tiene un equipo como vosotros. Me siento muy especial por tener el equipo que tengo. Me siento contenta y enormemente orgullosa de que estáis a mi lado. Sé que no está siendo fácil. Gracias por respetar mis decisiones y gracias por apoyarme sin oponer resistencia y siendo cada día más piña. Enhorabuena y gracias, gracias a todos. Nosotros somos Rocío, Adrián, Raquel, Ana, Marucia, Paloma y María. Para un director es muy importante tener un equipo bueno y vosotros sois los mejores. Gracias de todo corazón. Os merecéis todo lo bueno que os pase por currantes y por personas. No todo el mundo curraría en este momento como lo estáis haciendo vosotros y por lo que lo estáis haciendo vosotros. Vuestro trabajo para mí está siendo de un 20 sobre 10. Estamos haciendo historia y me siento súper agradecida de hacerla con vosotros. Y sin más, me despido hasta la semana que viene. Fusión se queda en casa, pero sigue bailando. Gracias.